Hoy quiero trabajar contigo Dios, aunque indigno soy mi pecador. Me rindo entero a ti, te doy mi corazón para poder vivir contigo Dios. A ir a trabajar contigo Dios, dame tu gracia hoy para amar. Al pobre ayudar, a enfermos consolar, y al más alcanzar contigo Dios. Queremos trabajar contigo Dios, hasta poder llegar a tu hogar. Donde la humanidad gozosa cantará, y siempre morará contigo Dios. Amén. 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 Amén.